¡Suscríbete al canal! ¿En qué consiste la terapia regresiva y cómo es el proceso para poder acceder a las vidas pasadas? Bueno, primero comencemos por explicar lo que es la conciencia. Todos durante el día pasamos por diferentes niveles de conciencia. Los dos más habituales son vigilia, que equivale popularmente a despierto, y sueño, que representa a dormido. Pero entre esos niveles hay N cantidad de niveles intermedios que llaman de tránsito o de trance. Si comienzo en vigilia y voy a sueño, en ese trance hay muchos niveles. Un nivel por el que pasan algunas personas y lo perciben es absorto, lelo. Estoy en el computador, mis manos en el teclado, la miraba en la pantalla. Sin embargo, entre Emilio, se da cuenta que no lo percibí, me hace así. ¡Ey, Aurelio! ¿Usted para dónde se fue? ¡Despierte! No, yo no estoy dormido, tengo los ojos abiertos. Pero no estaba aquí, estaba absorto. Estaba en otro nivel de conciencia, que es completamente natural. Otro nivel de conciencia, el microsueño. Voy por la pista, conduciendo mi auto. Voy pensando en un problema y voy, lo que dicen popularmente, elevado. No me doy cuenta de los avisos que hay a los lados. Es posible que hasta cabecee. Yo estaba dormido, no, no estaba dormido. Yo estaba manejando, tenía el volante, pero no estaba aquí. Estaba en otro nivel de conciencia. Cuando es una persona, tercera, la que me lleva a ese estado natural de conciencia, ya se llama hipnosis. Simplemente, imagina una playa, las palmeras, siente cómo se mecen con el viento, siente el sonido de las olas. Me va llevando a imaginar eso, me va poniéndole, me va poniendo absorto. Hipnosis. Entonces, hipnosis es un estado de conciencia en el que yo no estoy dormido. Estoy a veces supraconsciente porque puedo potenciar recursos como la memoria, recordar eventos que a nivel diario tengo olvidadas. Porque entramos en automático. Entramos en automático. El nombre hipnosis viene del griego que significa sueño, dormido, la raíz hipnos. Y fue puesto ese nombre por un médico llamado James Braid. Hoy en día, con todos estos electrodos modernos que tenemos de electroencefalogramas, se sabe que la persona no está dormida ni está inconsciente. Está en un estado de nivel o nivel de conciencia diferente al habitual cuando fue otra la persona la que me llevó. Entonces, hipnosis es llevarme a ese estado en el cual yo puedo recordar eventos olvidados, calmar el dolor, potenciar recursos como la telepatía, la premonición, la conexión con otros fenómenos que se salen de la conciencia individual y que podríamos llevar al plano de la conciencia universal. Aurelio, ¿y qué es eso de conciencia individual y conciencia universal? Para poder llegar después a la terapia, que fue la otra pregunta que me hiciste. Hace millones de años, cuando el tiempo todavía no se contabilizaba, se empezó a formar la materia. Estoy hablando como hablaría un filósofo. Poco a poco, esas partículas elementales, esos ladrillos de la creación, se fueron uniendo hasta que formaron el átomo. El átomo poco a poco fue uniéndose con otros átomos y formando moléculas. Esas moléculas poco a poco fueron formando minerales. Ya luego proteínas. Y en cierto momento, ese conglomerado, ¡guau!, tengo conciencia, pienso, luego existo, se formó la vida. Y entonces, tenemos la conciencia individual. Aurelio, ¿y cómo se formó? No lo sé. Pero ya estoy aquí y me limito a tratar de entender esto. Bueno, pues si yo tengo conciencia de humano, es de suponer que la mosca, el microbio, el grillo, tiene también conciencia de microbio, de grillo. Porque también hay una formación de átomos y moléculas. Sigo especulando, y me voy a los indígenas americanos. ¿Será que la unión de átomos y moléculas de toda esta esfera que llamamos planeta Tierra, Urantia, Gaia o Pachamama, también tiene conciencia? Puedo afirmar que sí, basándome en lo que yo veo en mí. Pachamama siente y piensa como Pachamama. Aurelio, entonces, ampliando más la conciencia, ahora yéndonos a la conciencia del cosmos, según eso que usted plantea, es posible entonces que Neptuno, Urano, Saturno, la galaxia entera, tenga conciencia. ¿Y qué impide pensar que no? Si yo lo veo en mí. Nos vamos a caer a hablar en los cinco horas, porque esas son muchas preguntas que tengo en mente. Es que allá va. Sí. Odio tener que interrumpirlo ahorita, porque está muy didáctico lo que estaba comentando. Pero tenemos un compañero más que ha logrado conectarse desde Irlanda ahorita. Y justo quiero que escuche esto que acaba de mencionar usted. Mad, bienvenido. Hola, buenas tardes o buenas noches. Espero encontrarlos bien. Gracias, doctor Aurelio, por su presencia. Es realmente un placer. Tengo mucho pleno de estar ahí con usted en este estudio, en este momento, realmente. Interrumpir, doctor Aurelio, justamente porque él estaba mencionando algo de esta conciencia universal, de la cual todos somos al menos una parte. Y tú, como médium, tienes acceso a muchas de estas cosas. Entonces, quería intentar tener la visión de ambos. Porque tengo lo que el doctor Aurelio nos está explicando ahorita, que me hace mucho más sentido que muchas cosas que he leído, inclusive en muchos libros. Pero también está tu visión, que es única propia tuya, por las habilidades que tienes. Definitivamente, la apertura de este nivel de conciencia es factible de poder llegar a ella, ¿no? Por lo menos yo, siendo médium, verdad, que tengo esa facultad que viene desde mi niñez. Pero no significa que no podemos llegar a ese estado de conciencia con otros métodos, ¿no? Y eso es súper interesante que sea la parte de hipnoterapia o ver también de las regresiones. Es espectacular, definitivamente. Una subpregunta quisiera hacer, doctor. ¿El estado de conciencia que se logra a través del hipnosis podría también asociarse con lo que nosotros llamamos trance? Sí. Tomemos los dos estados topes. Vigilia, despierto, sueño, dormido. Los niveles intermedios entre este y este, todos se llaman de trance. Y eso no tiene nada que ver con psicología, eso es español. Hace muchos años, cuando uno tomaba un vuelo internacional que tenía que hacer escalas, decían, estando en Panamá, señores pasajeros procedentes de Medellín, con destino a Nueva York, pasarás a la 5. Y ellos decían, señores pasajeros en tránsito, procedentes de, con destino a, en tránsito. Luego el avión paraba a repostar combustible en Honduras. Salió de Medellín, va para Nueva York. En Honduras decían, señores pasajeros en tránsito, o sea, que no han llegado, ni tampoco están de donde salieron. Todos estos aeropuertos se llaman de tránsito, y tránsito es lo mismo que trance. Entonces, estados de trance son estados intermedios que me llevan de un estado que suponemos vigilia, despierto, atento, vigilante, a un estado que algunos asocian con dormido profundo, que sería la hipnosis, pero que realmente no es así. Uno en hipnosis no está dormido. Le pareció a este médico escocés, James Braith, que la persona estaba como sonámbula dormida. Le pareció. Ya hoy en día el término hipnosis no se usa. Aurelio, pero qué raro, yo la oigo todos los días. Ahora, modernamente el término es estados modificados de conciencia, estados alterados de conciencia. ¿Por qué no hipnosis? Porque hipnosis viene del griego sueño. Hipnos. Y en el tiempo de James Braith, 1842, no había electrónica, y él pensó que estaba actuando como dormido. Claro. Por eso esa raíz. Aurelio, entonces, ¿por qué no suprimen la palabra hipnosis de los libros? Si estamos hablando de libros viejos, ya no se puede suprimir, tendríamos que ir con un borrador de libro en libro. Primero, en los libros modernos de medicina, se refiere al estado de trance cuando es asistido, conseguido con la ayuda de un tercero. Y se puede utilizar para eso la inducción de su gestión. Ahora imagina que estás en un bote, en el lago, se siente en las olas, siente como tu bote se mece, y entonces el terapeuta, como el sujeto está con los ojos cerrados, le mueve ligeramente la silla y eso potencia la sugestión. ¡Ay, realmente sí! Siento que el bote se mueve, no es ningún bote, es el sillón que se lo movió el terapeuta, levemente. ¿Y para qué sirven esos estados intermedios de conciencia? Se pueden utilizar como terapia. Cuando la persona está empezando a dormirse, o antes de despertar, está en un nivel receptivo, que la mamá, si es un niño, le puede decir, ahora te va a ir bien del colegio, te sientes con deseos de estudiar, te gustan las matemáticas. No ha despertado del todo, pero tampoco se ha dormido del todo. Y en ese nivel, la mente recibe. La hipnosis, que es ese nivel conseguido por un hipnoterapeuta, se utiliza para eso, para darle mensajes al sujeto, que lo potencien, que le mejoren su respuesta en los deportes, que le calme el dolor. Tengo una pregunta ahí que no está en la pauta que hemos hecho, perdónenme que me salte. Entonces, una persona que, en todo el momento de su día a día, escucha siempre, eres malo en esto, nunca vas a lograr aquello, por más que no esté hipnotizado, por más que no esté en esos estados, de alguna u otra forma se le va a quedar esa programación en la cabeza. Pues, sí, mira, hace muchos años, en los circos, el domador tenía látigo y hacía que la fiera le obedeciera por temor. Luego, un ruso, Pavlov, se dio cuenta de que el animal respondía mejor, si en vez de castigarlo por el error, lo premiaba por el acierto, con un trocito de pescado, un dulce, y suprimieron los látigos. Entonces, llevemos eso a los niños, a la educación. Antiguamente, los padres ignorantes de todo esto, cuando el niño se equivocaba, se lo resaltaban. ¡Bobo! Haga como su hermano, usted no sirve para eso, deje que lo haga él. Usted no va a servir para las matemáticas, usted va a servir solamente como sirvienta. Usted no estudie, deje que la sostenga a su marido. Entonces, el mensaje siempre era negativo. potenciándoselo. Hoy, lo ideal es que el mensaje sea positivo. Si el niño se equivocó, no se lo diga. ¿Y eso en qué entrenamiento se utiliza? Visión extraocular, visión a distancia, visión con otras partes del cuerpo. El ojo no es el único órgano para ver. Ya los rusos se han dado cuenta de eso. Jacobo Greenberg, psicólogo mexicano, profesor de la Universidad Unán de México, estudió eso seriamente. Y desapareció. Y desapareció. Pero ya eso lo están poniendo en práctica y enseñando en Bogotá, en Barcelona, en muchas partes. ¿Y en qué consiste el método básico? La persona con los ojos cubiertos va a recibir objetos. O este vaso, o esto, o un libro, un lápiz. Un estímulo físico. Una hoja de color rojo, una hoja de color verde azul. Y se le sugiere que diga de qué color es. Que se le sugiere que diga qué dice ahí, con los ojos cerrados. Si la persona se equivoca, no se le dice nada. No se le dice, usted se equivocó. Eso no es rojo, eso es verde. No. Pero si por casualidad cierta, bravo, amarillo, muy bien. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos dando seguridad, confianza de que la intuición funciona. De que la intuición es un órgano más de comunicación del cerebro. La premonición, la clarividencia. Hasta que llegue el momento en que toma tanta confianza en su premonición, que ya tiene visión extracular. ¿Y a qué distancia puede ver? Cientos o miles de kilómetros. Porque no hay límite para la capacidad. No hay límite. Tenemos un colega nuestro, Ramiro Montaño, en Alemania. Y Ramiro, si yo lo llamara, podría ver lo que estamos haciendo aquí. Y podría ver el objeto que yo le estoy mostrando. Aunque él esté con los ojos cubiertos. ¿Y ahora? ¿Qué color te llega? ¿Cuál? ¿Rojo? Sí. ¿Rojo? Perfecto, muy bien. Vale. Volvemos a cambiar. Sigue tu atención. ¿Qué color ves en la periferia? ¿O lo ves directo? Lo veo blanco, pero no sé si ya has puesto el color o no. Sí, lo he puesto. Lo que pasa es que no se aprecia demasiado con la luz que yo tengo. Puede ser un amarillo o un color carne, ¿no? Muy bien, es amarillo. Vamos a poner otro que sea más denso, por así decirlo. ¿Turqueza o verde turqueza? Verde, muy bien, muy bien. Y vamos a ver este. ¿De lila? Sí, violeta. ¿Este? Azul. Perfecto. Ahora te voy a hacer una trampa. Y, como yo soy muy juguetona, te voy a poner un objeto. Es verde, un plano verde. Un plano verde. Vale. El color es perfecto. Y lo estoy moviendo. Es un objeto. Son triángulos. Vale. Veo triángulos verdes. Bueno, no sé, es como vacío por dentro, no lo sé. Vale. ¿Y si hago así, lo percibes igual? Un cuadrado. Ahora lo percibes diferente. Muy bien, es un cuadrado verde. ¿Y ahora? Un triángulo rojo. Rojo. Muy bien. ¿Y ahora? Tiene muchos triángulos. ¿Qué te llega? Mira el color. ¿Qué te llega en el color? Como amarillo, un amarillo o así. Ah, sí, es un amarillo. Amarillo, verdoso. Vale. Y mira el contorno que tiene exterior. ¿A qué se parece el contorno exterior? ¿A qué se parece? Tiene triángulos. Muchos triángulos que se juntan. Puede ser un exaltarama. Es un icosaedro. Exacto. Muy bien. Vale. Este es un poquito más difícil. A ver, veo... Si me vienes el color, yo ya estoy contenta. Un poquito azules, pero fíjalo de un lado. Ok. Vale, espera. Tiene muchos lados. Puede tener nueve lados. Simplemente. Tiene un montón de lados. Y está vacío. Sí. Es un dodecaedro. Es azul. Exacto, es azul. Es azul. Muy bien. Y ahora... Una... Letras blancas, Coca-Cola. Sí. Y una lata de Coca-Cola. Perfecto. Y la última. Puede ser... Una iglesia de color gris, negro o algo rosa. Muy bien. Pero mira la iglesia. Mira la iglesia. ¿Qué tiene la iglesia en medio, arriba? Un reloj. Un reloj. ¿Y qué es una iglesia con un reloj muy famoso? Una torre. Una torre. ¿Y qué es una torre con un reloj? Es la catedral de algo, pero no sé. Sí, hay un sitio que es muy famoso porque tiene un reloj que es muy alto y da las campanadas en Nochevieja. Es un reloj con una torre. Y un país que es típico, que tiene un país, una torre, país... La Plaza del Sol, ¿no? No. Y además, fíjate que tiene otra cosa. ¿Qué es eso? La Puerta del Sol. Hay algo rosa también ahí, pero no veo exactamente porque me refleja la pantalla del ordenador. Sí, vale. Pues, vale. Vamos a dejarlo aquí un momentito, fíjate. Vale, vamos a dejarlo. Quítate las gafas. Vale. Fíjate qué curioso es, Gloria. Todo el mundo sabe que el país típico que tiene la torre del reloj es Londres. Hola. Londres. Todo el mundo lo sabemos. Esto lo sabemos todo el mundo. Pero fíjate qué curioso, él está por la información y su parte racional la está dejando un poquito más ralentizada, por así decirlo. Y a él le cuesta mucho, que mira que tampoco vive tan lejos de Londres. Es decir, él está más relacionado y le llega más información de Inglaterra, bueno, del Reino Unido que nosotros. Él sabe perfectamente lo que es la torre. Ahora sí. El Big Bang y todo. Pero fíjate que en ese momento no es capaz de relacionar, de ponerle toda la información que él tiene acerca de lo típico. Si yo a ti te digo un país, aunque estés con los ojos abiertos, un país que tiene una torre con un reloj arriba y que es muy famoso porque marca las campanadas o marca la hora, tú lo primero que vas a decir un país europeo vas a decir Londres. Pero en ese momento no es capaz porque no está pensando. Es ahí donde queremos llegar. No piensas, no estás magullando, buscando razones. No, simplemente estás viendo la información. Si hay juicio. No elaboras. No elaboras. Exacto. Por ejemplo, me mostraba cosas, yo veía que era agujereado, que por dentro había triángulos, pero no elaboras porque no entra la parte de la razón. O sea, todo lo que te han enseñado aquí en la 3D es información que luego ya te sobra. Listo. Alicia, ¿le quieres hacer tú? Tienes el micrófono apagado. ¿Y yo? No, Alicia. ¿A mí? ¿A mí? Sí, ¿quieres hacer el ejercicio? Sí. Listo. Déjame. Listo. ¿Tengo que decir algo o no? Un bote amarillo. Ay, me impresiona, por Dios. Así quiero ser algún día yo. ¿Y este? Una tela o algo rosa. Perfecto. ¿Quiere más? Sí, tres, cuatro objetos más. Yo tengo uno. La mano. Algo amarillo parece un pollo. Sí. Ay, qué emoción. ¿Y este? Creo que es una varita, un boli, podría ser. Sí. De color rojo o rojo, rosa, rojo. Rojo. Ay, yo quiero ser así. Ya está. Gracias, Ramiro. No quiero acaparar la entrevista, Pedro, por favor, Cero, porque si no yo voy a seguir con las preguntas. Adelante. Es netamente curiosidad mía. Ese tipo de habilidades, ok, uno puede tener cierta facilidad de nacimiento, pero ¿se ha logrado medir cuánto tiempo tarda en entrenarlas? Por ejemplo, si hablamos de personas muy jóvenes y que no tengan tanto ruido programado ya en su personalidad, en su cabeza. Perfecto. Lógico, todas las personas tienen diferente nivel cognitivo. Pero vamos a hablar de casos concretos. Por ejemplo, Ramiro, estamos en Barcelona, yo estoy dictando el curso de hipnosis, y algún tema mencioné yo, y Joana Navarro, una alumna en ese momento, me dice, Aurelio, yo estoy practicando con niños la visión extraocular, la visión a distancia. Yo fui a México a estudiar con Noé Esperón, que fue alumno de Jacobo Grimberg. Ya. Aprendí, y todos los niños, sin excepción, ni una sola, tienen ese don. Y lo van perdiendo paulatinamente, y más o menos a los ocho años ya lo pierden. Algunos más acelerados, otros menos, dependiendo si en la casa el papá y la mamá le dijeron, déjame hablar tonterías. ¿Cómo que está viendo a través de la pared? Debe ser bobo. Entonces ese, cierra ese don. Lo neutraliza. Entonces Ramiro está escuchando ahí en el mismo curso de Barcelona, que es psicólogo, trabaja en Colonia Alemania. Y le dice Ramiro a Joana, y están el uno junto al otro, ¿será que tú puedes practicar eso conmigo? ¿Será que tú me puedes enseñar? Y yo, pues ensayemos. Noé Esperón dijo que solo era con niños, que ya adultos no. Y Ramiro dijo, pues yo estoy dispuesto a que ensaye conmigo, experimente. Y yo pienso que no hayan pasado ni dos meses. Y ya Ramiro tenía completamente abierta a su visión nuestro ocular. Interesante. Visión remota. La visión remota. Aureli, ¿podemos ver? Sí, después de que cerremos aquí, cámara, les puedo mostrar las grabaciones. Pero estamos todavía pendientes de la terapia con hipnosis. ¿Qué se puede sanar con hipnosis? Nada. Ay, Aurelio, pero si lo invitamos aquí para que nos indique que se puede sanar con la hipnosis. Sea serio. Estoy siendo sincero y serio. Nada. La hipnosis se puede comparar con una jeringa. Yo sé que la jeringa la utiliza en todos los hospitales, clínicas. ¿Quién de ustedes me contesta, vaya por fuera de cámaras, para qué sirve una jeringa? Para sanar. Nada. Entonces, ¿qué es lo que sana? El medicamento que se inyecta con la jeringa. La herramienta, claro. Que ya depende de lo que el médico recete. Aurelio, entonces la hipnosis usted está sugiriendo que actúa como la jeringa. Sí. La jeringa médica aplica el medicamento en el torrente sanguíneo para que llegue más rápido a la zona afectada. La hipnosis como jeringa psicológica aplica rápidamente al torrente emocional el medicamento que lo va a ayudar a sanar. ¿Y cuál es? El genérico se llama perdón. Usted no se imagina lo que eso sana. Perdonar al otro y perdonarse a sí mismo. Sana de cantidad de cosas psicosomáticas. Psico-mente-soma-cuerpo. Muchas dolencias que pensábamos que eran del cuerpo, que la persona va al hospital a que le examinen el brazo o la pierna y no le encuentran nada, resulta que era de aquí. Un ejemplo, fibromialgia. Para la medicina convencional eso no tiene remedio. ¿Qué inyección le aplican? ¿Qué pastilla? Para algo que el sujeto dice, me duele la mano, me duele el pie, me duele aquí, me duele por aquí. Y para poner el ejemplo, llegó un día un consultante a donde el médico y le dijo, doctor, me toco aquí y me duele, me toco por aquí y me duele, me toco acá y me duele. Y el doctor le dijo, muy sencillo, don Emilio, usted lo que tiene es fibromialgia, dolor generalizado por todo el cuerpo. Y dígame, ¿cuánto hace que tiene la fibromialgia? Doctor, desde la semana pasada que me fracturé este dedo, se estaba tocando con el dedo fracturado. Pues bien, poniéndole seriedad, ¿qué hace el doctor si el sujeto le dice, me duele hasta el pelo? El doctor no puede hacer nada, pero el psicólogo, el terapeuta con hipnosis sí. Y pongamos un ejemplo. Este edificio es muy viejo. Y tiene sensores por todas las plantas, porque tiene varios pisos, por todas las habitaciones, porque es un hotel. Sensores de humo, sensores de calor, sensores de agua, inundación, sensores de terremoto, porque es en México. Y hay una pantalla, un monitor, como el que maneja Emilio, con todos los sectores del edificio. Y un día la alarma empezó. Vinieron los de rescate, vino la defensa civil, vino el ejército peruano a ver qué era lo que pasaba. El jefe de monitor estaba mirando dónde se generó la alarma, se generó allí, se generó allá. Y entonces alguien dice, muy sencillo, esto se llama fibromialgia edificular, como este edificio es tan alto y tan viejo. Resulta que vinieron electricistas, vinieron del departamento de aguas y no encontraban el problema. Revisaron por todas partes. Hasta que un día vino don Jesús, que es un todero, de esos que son electricistas, pintores, carpinteros. Y me dijo, don Aurelio, yo le encuentro el problema. Ya que otro no ha podido. Y me paga si lo encuentro, si no lo encuentro, no me paga. Ok. Listo, don Jesús, arranque. Al otro día me llamó, me dijo, venga, que ya encontré el problema. Me llegó al basement o sótano, que permanece cerrado. Me dijo, venga, lo encontré. Por ahí pasa todo el manejo de cables con todos los sensores del edificio. Y resulta que un ratón había hecho un nido ahí junto al manojo de cables. Y a veces cuando tenía mucho hambre, el ratón mordisqueaba los cables. Y hacía cortocircuitos esporádicos temporales. Entonces sonaba sensor de humo, sonaba sensor de fuego, sonaba sensor de agua. Y era ahí, era en el manojo. Me dijo, tráigame una carreta, un rollo de cinta aislante buena calidad. Yo le arreglo eso. Le llevé la... Y el ratón no me lo mata. Toma esta cajita y me lo lleva ya al Parque de las Aguas. Y me lo deja ya bien cuidadito. No lo mate. Y no lo mató, me lo lleva al Parque de las Aguas. Le puso cinta... Oiga, eso hace ya como cinco años. No me va a tener falsas alarmas, falsos positivos. Ese era la fibroedificio que... La fibromialgia. Esa era la fibromialgia del edificio. ¿Y cuál sería nuestro ratón? Entonces, con la hipnosis le ayudamos al sujeto. Porque es el que lo encuentra, a que se dé cuenta dónde está el ratón. ¿Y por qué? Por aquí pasa todo el manojo de cables que vienen del cuerpo. Y si hay un problemita por aquí, puede dar señales de la pierna, señales del dedo, señales de la mano. Y no era eso. Abrele, ¿cuántas sesiones se necesitan para curar una fibromialgia? Una. Abrele, ¿cuántas sesiones se necesitan para sanar adicción al licor, adicción a la cocaína, adicción a la marihuana? Una. Abrele, ¿de cuánto tiempo es a una? Yo diría que máximo, mucho, mucho, dos horas. A veces una hora. A veces posible un poquito menos. Y una sola sesión sana de adicción al licor, adicción al cigarrillo, adicción... Sí. Mire cantidad de testimonios que comparto yo en YouTube. Más de 5.000 videos autorizados por las personas. Es excelente la hipnosis también para sanar el pánico, el terror a las suegras. Uno le dice, encuentra, localiza, ubica, en qué momento se originó ese temor. Digo, ya está. Es una vida anterior. Estoy en el viejo oeste norteamericano. Soy un cowboy. Les traduzco para los que no entendieron. Un vaquero. Y hay una vieja ahí, toda fea, toda gorda, que me pone algo muy frío en la espalda. Yo miro con disimulo, y es el cañón de un revólver Smith & Wesson. Y me dice que si no me caso con su hija que embaracé, muero de plomonía. De ahí venía el pánico a las suegras. Una supuesta vida pasada. Aurelio, ¿y qué es eso de vidas pasadas? Matt, creo que justo querías preguntarle eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay algo que estoy bastante fascinado con todo lo que usted está comentando. Pero antes que vayamos sobre las vidas pasadas. ¿Hay personas que son más susceptibles de ser hipnotizadas o no? ¿O una persona llega y puede ser hipnotizado así o no? ¿Cómo funciona exactamente? No, muy fácil. Hagamos de cuenta que usted es odontólogo. El mejor odontólogo de Europa. Y llega un sujeto que sigue sus instrucciones. Abra la boca y la abre. Ábrala más y usted la abre más. Saque la lengua. Tuerza los ojos. A usted le va súper bien con el paciente. Pero llega otro que quiere probar si usted es el mejor odontólogo de Europa. Abra la boca. Ahora, tuerza la lengua. Pregunto, ¿será que usted le puede trabajar? ¿Será que usted le puede hacer ese trabajo odontológico? Sí, yo se lo puedo hacer, pero me demoro mucho tiempo. Mientras yo con la enfermera y con un ayudante le abro así la boca. Entonces, igual. Hay personas que fluyen fácil, otras que no. La mente humana pasa por diferentes estados. Uno, la mente expectante. Como están ustedes en este momento a la expectativa de qué voy a decir, qué muecas voy a hacer. ¿Qué va a hacer el hipnotista? Porque como hay unos programas de televisión en que lo tocan o en que lo empujan y cae. Entonces, esta persona está expectante a ver en qué momento le va a tocar o en qué momento voy a decir, duerme. Y si además no fue por voluntad propia, sino porque la mamá lo obligó para que yo le quite supuestamente la marihuana. Entonces, llega uno expectante y también llega en mente confrontante. Llega en una pugna conmigo a ver si soy capaz de dormirlo. Presenta mucha resistencia. Casi que imposible. ¿Por qué? Porque no colabora. Igual que a usted, el paciente no le quiso abrir la boca. Usted no le puede dar trabajo. Claro. Luego, algunos ya después de que pasan por mente expectante, que es lo común. Otros, ya menos, mente confrontante, porque no tiene sentido que se ponga en mente confrontante si me está pagando por la sesión. Pero los hay. Luego, algunos pasan por mente dispersa. Usualmente niños. Que son como un colibrí de flor en flor. Es uno diciéndole, ahora imagina esa playa. Y él imagina el carrito bomberos. Y ahora piensa en esto. Y se está pensando en otra cosa. Mente dispersa. Que se puede, sí. Pero tardamos un poquito más. Y luego, lo ideal es cuando ya pasan a mente aceptante, mente fluyente. Que usted le dice, ahora imagina esa noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores bien bonito. Y se lo imaginan. Aunque este y yo sabemos que eso es imposible. Porque el arco iris es la difracción de los rayos de luz en las partículas microscópicas que flotan en el aire después de la tormenta. Pero en ese estado fluyente, aceptante, ya la mente, yo le digo, ahora imagina que estás en una isla pacífica del desierto. Y se lo imaginan. ¿Por qué? Porque ya yo les he creado un escenario mágico y los he llevado allá. Y ya, en ese escenario, fluyen para lo que yo quiera ayudarles a sanar. Entonces, sí, ahí está tu respuesta. No hay un tiempo fijo. Depende de muchos factores. ¿Y usted qué opina de esos espectáculos, llamémoslo así, sobre todo ocurren mucho en algunas sectas, donde escogen supuestamente a bien del público y le hacen así? No es así. No es así. Entonces, mencionaste sectas y que escogen del público. No, yo te explico cómo funciona lo de esas sectas, porque yo fui a mirar, porque yo estoy en este campo, necesito aprender. Vámonos a un evento religioso. No digo que es protestante, porque después van a pensar que yo dije eso. Y entonces, el pastor empieza a hablar, y dentro de un momento dan el Espíritu Santo, pero hay que pagar los diérmos, porque si no pagan los diérmos, Jehová todo lo devuelve multiplicado. Y hay que dar para que ustedes tengan, porque cómo quieren tener si ustedes no dan. Y en los diérmos hay que dar eso, porque entonces una vez que ya hace toda la preparación, y el Espíritu Santo va a venir y va a llegar. En cierto momento, ya los ayudantes del pastor dicen, bueno, ahora salgan acá los que quieren ser ungidos por el Espíritu Santo. Ya hubo la preparación psicológica, el ambiente. Un estado natural de equilibrio, cuando uno está de pie, es un pie adelante y otro un poquito más atrás. El pastor, si tiene ocasión de mirar, disimuladamente se va acercando a cada uno, y si ve que los zapatos están muy así, él le da golpecitos al que está afuera, pero sin mirarlo a los zapatos, sino que lo mira a los ojos, pero con el pie le da los golpecitos, y la persona piensa que es por educación, que le está estorbando al pastor y entonces los echa para atrás. Cuando el pastor percibe que ya está en esta posición, lo empuja, lógico, pierde el equilibrio, pero como está ya predispuesto, sensibilizado, entra en trance, entra en hipnosis. Esa es una de las maneras de hipnosis. Y en ese estado ya da los diezmos muy fácil. Nos está dando ideas, al menos a mí. No, y usted sí tiene cara para pastor. Gracias, lo voy a considerar. Iglesia en paradigma, ya saben. De acá con los obispos. Like, like, like. Ya saben, tienen que darle like, si no, no continúa la entrevista. Los hipnotizo para que le den like. ¿140 likes? Para 240 personas. Para 245 personas. ¿Qué pasó ahí? Esperemos a que es igual y continuamos con la segunda parte. Es que es interesante, ¿no? Como es la forma como explica, ahora que lo volvemos a escuchar ya desde afuera, es diferente. Ya puedes analizar más lo que dice. Y sí, hay muchas de las cosas que se ha mitificado mucho el tema de la regresión. Y tiene su punto muy particular de explicarlo. Y ha revelado varios secretitos muy interesantes. Yo de acá extrapolo y saco que uno mismo también se puede estar condicionando todo el tiempo al alimentar y retroalimentar las dudas que uno tiene sobre sí mismo. Por eso es que mucha gente se queda encasillada en ciertos temas y no se atreve a avanzar nada más. Así es. Hay que también mencionar que después lo hemos acompañado de una reunión que tuvo después de la entrevista, en donde explicó ya a sus alumnos cómo ha evolucionado su método con respecto a lo que tradicionalmente lo utilizaba, ¿no? Porque estaba viendo algunos comentarios de que es cierto de que la etapa de inducción tarda mucho. Y él mismo explicaba que al principio era tedioso, porque imagínate tener 10 pacientes diarios. Te demoras con ellos dos horas. No comes ni duermes, ¿no? Entonces, él tuvo que ya hacer algunos cambios a ese proceso, ¿no? Pero eso ya lo vamos a comentar después. Entonces, ya ha vuelto el Emilito. A ver si nos confirma que ya podemos poner la segunda parte, porque ya están todos hipnotizados para que le den like y se pongan al día. Su diezmo. Sí, su diezmo es un like, es gratuito. Sí, lo voy a poner directamente sobre esta misma escena. Ya, perfecto. Entonces, todos están perdonados si es que le dan su like. Yani, si quieres ser miembro, ahí vas a encontrar un botón que dice unirse en la misma página de YouTube. Y ahí van a aparecer ya las opciones para que escojas. Si estás en un iPhone, tienes que entrar por el navegador web y es slash join al final. www.youtube.com slash paradigmacero slash join. Ya, vamos. Vamos, vamos, que quiero seguir escuchando. Quiero saber cómo voy a fundar mi iglesia. Cuando hablamos de hipnosis, de regresión, es imposible desligarlo del tema de vidas pasadas. Pues vamos allá, y usted mencionó la palabra regresión. Vamos a suponer que vida actual es esta mesa. Vida actual. Vida anterior al lado de la puerta. Y antes de la vida anterior, bajando las escalas y en el parque, en el estacionamiento. Supongamos que se me perdió este objeto. Se me perdió. Oye, necesito tomar unas notas. ¿Dónde está? Lo necesitamos acá para el programa. ¿Dónde es la primera parte por sentido común, por lógica, donde debo buscar? Aquí. Vida actual. Pero ahora hablamos de eso de vida. Hagamos de cuenta que ya lo encontré aquí. ¿Tiene sentido que yo me vaya a la antesala a buscar algo que ya tengo en la mano? No tiene sentido. Pero suponiendo que no lo encontré aquí, yo digo, hombre, yo fui al baño. Yo fui a tomar café. Entonces voy al baño, que es una vida anterior. No lo encontré. Entonces voy a la sala porque yo pasé por la sala. No lo encontré. Entonces bajo las escalas porque yo soy por las escalas. Lo encontré. Aurelio, ¿dónde lo encontraste en las escalas? O sea, en vidas anteriores. Pero ahora hablemos de eso de que es vidas. Supongamos que tengo un guante. Ustedes, ¿qué están viendo? Un guante que tiene adentro una mano. Pero otros dicen, no, ustedes están equivocados. Ahí lo que hay es una mano que tiene un guante afuera. Ambos parecen tener la razón. ¿Cómo sabemos quién la tiene? Separemos guante y mano. A ver qué pasa. Cuando guante y mano están juntos, unidos, pueden mover objetos del lugar. Pueden producir ruidos. Pueden golpear. Ahora separemoslo. Me quito el guante. Lo tiro a la mesa. Guante lleva media hora inerte, inmóvil. En cambio, mano, aunque ustedes no la ven porque es la mano del hombre invisible, todavía sigue produciendo ruidos. Todavía sigue moviendo objetos del lugar. Porque es la mano del hombre invisible. Entonces ya vemos que era la mano la que tenía el guante. Entonces, vámonos a Occidente. En Occidente hay la creencia de que somos un cuerpo que tiene un espíritu. O sea, un guante que tiene una mano. En Occidente. Y en Occidente, la persona muere cuando el cuerpo deja de moverse y supuestamente el espíritu se desconecta del cuerpo. Murió don Aurelio. Y el cuerpo de Aurelio lo tiene ahí en un catafalco o cofre o cajón. Y todos pasan. Ay, realmente viéndolo bien era muy bonito. Yo no lo admiré en vida. Como era de guapo. Ay, como murió de joven. Y llegando a otras viejitas, biblia en mano. Bueno, ahora vamos a orar por el alma, el espíritu de don Aurelio. Vamos a rezar dos rosarios, las mil letanías, la oración al Espíritu Santo, al niño Jesús de Praga. Ya tomaste café. Vamos, que hay un café allá afuera. Más bueno, está el termo. Y veo que se van saliendo algunos de mis amigos. Y yo alcanzo a escuchar desde el cajón. Oye, que hay de fulanito. No es que hay que aprovechar los velorios para poder recordar la familia. Y se casó. ¿Y cómo le fue el matrimonio? Es verdad que se pararon. Y cuentan hasta chistes. Y cuando dicen, no, ya esas viejas salieron. Vuelven otra vez a entrar. Y a la viuda le dicen, ay, señora, estamos tan compungidos con la muerte de don Aurelio. La estamos acompañando a usted en la pena. Y le hacen así a mi esposa. Ay, doña Cecilia, no hemos podido en mi casa de que supimos la noticia. ¿Cómo se llama eso? Se llama cumplimiento. Cumplí en darle así y decirle que estaban muy compudidos. Pues usted y yo sabemos que estaba diciendo mentiras. Pues se llama hacer las cosas por cumplimiento. Y eso acostumbramos mucho en los velorios. Bueno. Ahí murió Aurelio. Los orientales piensan distinto. Para los orientales, la vida es la vida del espíritu, del ánima o principio vital. Soplo de vida, como lo quieran llamar. La energía. Y el cuerpo es algo transitorio, temporal. Ellos le llaman un vehículo. Entonces, ahora sí, vamos a ver vidas pasadas. Para el occidental, vidas pasadas serían Emilio, Aurelio, Bertulia, Juventina, Guadalupe. Entonces, ¿cuántos fueron? Diez. Diez vidas pasadas. Para el oriental, no. Como el oriental no está midiendo con los cuerpos, sino que le está midiendo con el principio vital, con el espíritu. Para el oriental solo hay una vida. ¿Cuándo comenzó? No se sabe. Sería especular. ¿Cuándo va a terminar? Tampoco se sabe. Pero es una sola. Con distintos cuerpos. Por eso, el oriental asume la muerte de una manera muy distinta al occidental. El occidental llora. Está compungido. Piensa que todo terminó. El oriental no. Si nos vamos al Tíbet a observar lo que es... No entierro, porque no lo entierran. Se dan cuenta que llevan el cuerpo a la montaña. Mientras los familiares están aquí mirando, unos grandes buitres llegan a devorar ese cadáver. Y lo ven como tan natural. Porque está devorando simplemente el vestido, el cuerpo. El espíritu tras... El espíritu tras... Estoy hablando desde el punto de vista de las creencias. El espíritu trasciende. El espíritu trasciende. Entonces, ahora, ¿quién responde por los actos? Para el occidental, responde por los actos del cuerpo. Y es el cuerpo al que mete a la cárcel. Así es un burro. En Colombia, jocosamente hablando, han metido a la cárcel, en la zona costeña, al burro que le pegó el mordisco a un niño. Bueno, jocosamente, y ha ocurrido. El oriental mira diferente. Para el oriental, el que cometió el delito, el que hizo la falta, fue el espíritu, el principio vital. Por lo tanto, es él el que tiene que responder, aunque tenga otro cuerpo, otro vestido distinto. Y ya estaríamos hablando del karma. O la ley de compensación, o la ley de causa y efecto. Aurelio, ¿y usted cree en la reencarnación? Yo no quiero creer en eso. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo confluye? Eso es lo que voy a explicar. No se me adelante. Estoy tratando de entender eso, ya como Aurelio, no como terapeuta. Como terapeuta, utilizo las creencias del sujeto consultante para su sanación, para su reprogramación, si lo queremos llamar así. Hagamos de cuenta que yo soy arquitecto, constructor. Yo hago los planos. Yo me encargo los albañiles, pero yo no pongo el material. El material que me lo trae el dueño de la obra. El hierro, el cemento, la arena. Si el edificio se cae, eso fue lo que usted me trajo. Y ocurrió en Medellín, en un edificio grande que se cayó. Pues bien, el sujeto llega a mí con sus miedos, con sus tristezas, con sus rencores, con sus complejos. Yo voy a trabajar con lo que él me trae. Voy a tratar de hacerlo mejor. Y él trae el problema, pero él también trae la solución. Yo se lo ayudo a buscar. Que generalmente es, perdón, aceptación. Entonces, volvemos otra vez a las vidas pasadas. El occidental se resiste a creer en eso. Se resiste a creer que él fue Lupita, que él fue Bertullio, que él fue... No concibe que haya sido otro antes. Por la formación que ha tenido de niño. Para el oriental, la reencarnación es simplemente el cambio de cuerpos. Pero dijimos, ¿Aurelio cree en eso? ¿Está de acuerdo con eso? No. Y pongo un ejemplo. Imagínense que yo estoy en la nada. Por lo tanto, nada soy. Nada me duele. Nada tengo y nada me falta. Estoy en la nada. Y llega un extraterrestre en una nave. Viene de un planeta de superalta tecnología bioquímica, biomédica. Donde están haciendo unos diseños de vida como la conocemos. Porque necesariamente la vida toda del universo no tiene que ser como la conocemos. Esta es la vida del mundo de resultados. Entonces, él viene de esa galaxia porque están haciendo unos proyectos a ver si hacen aquí vida. Y me dice, ¿usted es Aurelio? Sí, yo soy de Aurelio. ¿Cómo no? Pues bien, yo vengo de tal galaxia. Estamos pensando utilizar esta nada para hacer aquí un gran proyecto de vida. Y le ofrecemos a usted que nazca. Y le ofrecemos a usted que nazca. Y le ofrecemos a usted que nazca. Mi abuelo decía, si usted busca problemas, los encuentra. Entonces, una cosa es que yo no esté de acuerdo con eso. Y otra cosa es que yo ya me vea aquí. Aurelio, entonces, Dios, ¿qué sería para usted? Primero, aclaremos si creo en un solo Dios o en multitud de dioses. Empecemos por ahí. Yo miro la selva. Animales que se matan entre sí. Miro la sensación humana donde tenemos caníbales. En el sentido de que devora al congénere o mata, como está ocurriendo en Palestina, como está ocurriendo en Ucrania, el ser humano, lobo para el hombre. Y además, mata a los otros seres. Destruye los bosques. Contamina los ríos. Acabando esta nave interestelar en la que vamos. Yo digo, eso no puede ser creación de un solo Dios. ¿Qué lógica tendría que un Dios haga todas estas criaturas para que ellas se maten, se destrocen entre sí mismas y acaben con la creación? No tiene sentido. Pero si recordamos estas competencias de robótica que hacen en Japón los jóvenes estudiantes de tecnología, donde un pequeño robocito en un cuadrilátero empieza a montarse sobre el otro, a voltearlo, compiten. Bien, ahí sí entiendo. ¿No será que esto es una granja de experimentación donde unos extraterrestres de superalta tecnología están probando a ver cuál de sus criaturas le queda mejor y es más fuerte que la otra? Y compiten entre sí. Nosotros somos esos robots. Es posible. Aurelio, entonces, los llamamos dioses. ¿Y por qué los vamos a llamar dioses? ¿Con de minúscula? ¿Cómo ha sido? Seres, seres que nos crearon. Yo veo la perfección de esta naturaleza, yo no la puedo negar. La perfección del universo. Yo veo una hoja, una simple hoja de un árbol, y eso es perfecto. ¿Cómo es que todas esas células que están allí estaban en la tierra? De alguna manera, el tronco del árbol, las ramas del árbol, la nervadura de la hoja, las fueron acomodando en el punto que corresponde y que quedara plano, como si las células tuvieran ojos, para saber que no están formando un grumo sin forme, sino esa superficie que tiene colores, que tiene forma en todas las hojas igual. Claro, como la semilla del roble sabe que tiene que volverse un roble. Esa es. El orden invisible de las cosas. Lo que los indios llaman, los chinos llaman el tao o fluir de naturaleza. Evidentemente, en el árbol hay un tao, un tao que redirige todo eso desde la hoja más cercana a la tierra a la más lejana, allá en el extremo del árbol. Todo se reparte por igual. Tan se reparte por igual que usted no ve las hojas de abajo más grandes, más gordas, y las de arriba las ve chiquiticas débiles. No. Hay un tao que distribuye. En religión común, porque no en todas lo llaman Dios, es un Dios el que se encarga de eso. Y entonces ponen el Dios del amor, el Dios de la maldad, el Dios de la ira, ira santa de Dios. Dios te lo cobre, Dios te perdone, Dios mío ayúdame con esto. Hablando en términos de jugadores de póker, de cartas, de naipe, es un Dios comodín. Es una carta que toma diferentes valores según la mano que yo tenga. Entonces no creo en ese Dios. Me ha dejado pensativo. Pero es que, claro, vamos a tener muchas veces que escuchar varias veces esto y tener algunos conceptos pre-pre-aprendidos, quizás, para poder sacar el mayor provecho posible. No, ahí está el libro, ahí les dejé el libro. Y justamente quería mencionarlo, porque gentilmente el otro Aurelio nos ha traído este libro, Cámara Central, por fa. Aquí está. Y es gratuito, lo pueden descargar de mi sitio de internet, www.aureliomejía.com Y no solamente pueden descargar este libro, otros más y la última versión. Porque a diferencia de otros libros, este en especial, es como Windows. Salen nuevas versiones cada cierto tiempo. Lo va actualizando. Lo voy actualizando como Windows. Otros libros, sí, son libros de títulos diferentes. Tengo libros de electrónica, tengo libros de computadores, tengo libros de hobby, de experimentos. Eso quería preguntarle. Usted es una persona de formación electrónica. Yo no soy psicólogo ni médico. ¿Cómo así se interesó por este tema de la hipnosis? Desde que yo estaba niño, en tercer o cuarto bachillerato, Universidad de Antioquia, un compañerito, Orlando Rodríguez Villa, sabía hipnosis. Pero era la hipnosis de espectáculo. Vas a relinchar como una gallina, vas a cacarear como un caballo, vas a poner un huevo como un rinoceronte. Aurelio, pero es que eso no se puede. Recuerde que en hipnosis todo es posible. Actuamos con escenarios mágicos. Entonces, esa era la hipnosis que yo sabía, bachillerato. Ya luego, por circunstancias que pasaron en Arva y en el libro, entré en contacto con uno de los libros de Brian Wise, un médico psiquiatra norteamericano. Muchas vidas, muchos sabios, a través del tiempo, lazos de amor. Mencioné tres libros, pero él tiene más. Donde entré a este tema de la hipnosis como herramienta de recordación de supuestas vidas pasadas. Aurelio, ¿por qué dice supuestas? Porque mucho de lo que el sujeto dice bajo hipnosis es producto de su imaginación. Y no solo de su imaginación, también de la mía. Aurelio, ¿usted qué está sugiriendo? Vea, hablando de eso, que hay de Óscar y Margarita que también me hacían muchas preguntas aquí, y se fueron a como cinco años para Miami, no me he vuelto a saber de ellos. No sé por qué me acordé Óscar y Margarita. No he vuelto a saber nada. Espera, que está sonando el teléfono. Este es un teléfono, para los que no saben, marca Pacífico. ¿Aló? Sí, señorita, pasa la llamada, es de Miami, y es al sistema antiguo que le piden a uno permiso, porque es cabina cinco. Con cable. Sí, pasa la llamada, señorita. ¡Ay, se me pone la carne de congrejo! Ah, no es de congrejo. No, de conejo, no, tampoco, de gallina, se me pone la carne de gallina. Está hablando de ustedes, suena el teléfono, hablando del rey de Roma y el que asoma. Ahora ahí viene, telepatía. Los pensamientos se transmiten. Entonces el terapeuta le puede estar haciendo siembras inconscientes, o algunas veces conscientes, como lo hago yo, al sujeto. En el caso mío, o en el caso de otros terapeutas, hacemos siembras buscando el efecto que necesitamos para ayudarle al paciente a sanar. Son falsos recuerdos. Por lo tanto, por eso es que la hipnosis no sirve como elemento probatorio en un juicio, porque el paciente puede mentir. Es altamente influenciable. Es influenciable por muchos factores. Hay una pregunta que me parece súper importante. ¿Puede compartir con nosotros una experiencia que usted considera transformadora, tanto para usted o eventualmente que ha tenido con algún de sus pacientes durante una sesión de regresión? Estoy bien curioso con eso. Bueno, ya que eres medio, entonces compartamos una de las que me entró a mí en este campo, que tiene que ver con mediunidad. Ok. Voy a resumir, porque el tiempo en televisión es muy costoso. Estoy en Medellín. Soy amigo de un médico cirujano muy reconocido, el doctor Rodrigo Gaviria. Le fui a reparar su computador a su casa, porque yo soy electrónico, computadores, no soy psicólogo. Y me llamó la atención que en su biblioteca tuviera libros de los siguientes títulos. El Evangelio según el espiritismo, el libro de los médiums, el cielo del infierno, el libro de los espíritus. Y yo en eso no creía. Ni siquiera en Lops and Rampa. Me leí el cordón de plata, pero por mera curiosidad. Y sí, me pareció una novela. Para novela más. Pues se llama novela, porque es para eso. Y dije, todo un médico, y su esposa también médica, creyendo en las tonterías. Le puse el tema, pero por hacer tiempo, mientras mi técnico, porque me fico en mi técnico, porque en ese momento estábamos con posibilidad de hacerlo. Yo hubiera podido hacer solo eso. Entonces, mientras mi técnico le arreglaba el computador, yo le quemaba tiempo al doctor Gaviria. Me dijo, sí, yo creo en eso. Me pasaron unas cosas, y creo en eso. Ah, bueno, creo en eso. Yo le seguí la corriente. Luego me despedí. Al despedirme, me entrega este librito. El espiritismo en su más simple expresión. Autor, Alan Kardec. Yo se lo recibí por cortesía. Y me lo eché al bolsillo. Miren cómo me lo eché al bolsillo. Pongan cuidado. Así. Llegué a mi empresa y este folleto, porque era como de 20 paginitas, lo tiré al revistero donde tenemos para que la gente, mientras esperaba que lo atendieran, leyera cualquier cosa. Y lo tiré ahí. Llegué a mi casa y estaba mi hijo mayor, en ese momento estudiante de medicina, con la enciclopedia La Rus y otro libro. En ese tiempo internet no era lo de hoy. Estoy hablando hace 30 años. Papi, estoy buscando algo aquí que hable de espiritismo, pero encuentro muy poquito. Enciclopedia La Rus, que eran esas grandes. Un párrafo. Espiritismo. Dice, tome las llaves del auto. Váyase para la oficina, a la empresa, busque el revistero, que casualmente, casualmente, me regalaron el espiritismo en su más simple expresión. Fue. ¿Y para qué lo necesitaba? Tenía que dar una charla en la Facultad de Medicina, Universidad Ser de Medellín, hablando de espiritismo. Facultad de Medicina. Papi, me fue muy bien. Todo lo que necesité estaba ahí. ¡Eh, qué coincidencia! El doctor Gaviria me dijo, Aurelio, viene a Medellín de Brasil el doctor Raúl Teixeira, quien lo quiera buscar en Internet, busque. Es un científico de Brasil, matemático. Raúl Teixeira viene a editar una cátedra sobre espiritismo. Te invito, pero olvidé mencionar que antes de eso me hizo otra invitación. porque el doctor Gaviria estaba patrocinando una charla sobre espiritismo en la ciudad de Medellín en asocio de un torero colombiano que lo pueden buscar en Internet, el Pilarico, que lo cogió un toro en Albacete, España y lo dejó parapléjico. Él no puede caminar. El toro lo corneó y se volvió espiritista también Álvaro Múnera por cosas que ahora no se había dado contar porque eso era para otro programa. Me invita el doctor Gaviria y usted dijo algo que me impresionó y eso fue y no volteé para otro lado porque yo lo estoy viendo aquí que usted no me está mirando. Entonces ¿en qué consistía? Al sábado siguiente venía de Cartagena, Colombia un espiritista un espírita kardecista de Allan Kardec un médium iban a dictar una charla de mediunidad y el otro participante para la charla era un militar del ejército de Medellín pero era también espírita kardecista ¿ya? Ya el tema me había picado por curiosidad había mordido yo el anzuelo y yo fui invitado por el doctor Gaviria y me tocó adelante porque como era invitado el que organice el evento esta es la mesa en la que iban a hacer las demostraciones y yo estaba sentado aquí casi junto a la mesa llega Jorge Berrío el médium de Cartagena saluda al público éramos mucha gente hace una oración bonita Jesús que nos protegiera a todos los que estamos ahí ya de por sí me desarmó porque yo tenía un preconcepto equivocado yo estaba pensando van a cerrar las cortinas negras ahora encienden las velas azules ahora van a invocar el espíritu de un tal Marcos Tanteira por ahí en Europa y nada de eso ocurrió cerró los ojos agachó la cabeza entró en trance yo estaba poniendo cuidado autohipnosis pienso yo sobre la mesa le tenían unos pomos de pasta de dientes de colores después me explicaron que se llaman óleos y tenía unas tizas que me dijeron que llaman carboncillos y le tenían ya unas hojas para dibujar y tenían unos caballetes ya armados en tela unos espíritus de pintores antiguos se iban a comunicar a través de él e iban a pintar delante del público Jorge Berrío no veía la mesa yo estaba poniéndole cuidado estaba con los ojos cerrados mandaba la mano al pomo rojo al pomo verde al azul exprimía eso en el lienzo luego le pasaba los dedos luego con unas servilletas arrugadas iba formando la grama el pasto el follaje del árbol iba dibujando el cerco y no estaba viendo y así hizo como cuatro o cinco cuadros al óleo y firmaba con la supuesta firma del pintor unas las firmó con la mano derecha y otras las firmó con la mano izquierda y al mostrar el cuadro al público se veía perfecto luego el carboncillo en hojas de papel grandes le tenían los ayudantes a dos manos con dos carboncillos con los dedos difuminaba hacia el sombrero hacia el velo wow firmaba el supuesto pintor mi hermano y yo que estábamos ahí ya después camino a la casa decíamos eso es que se lo sabe memoria pero por mucha memoria que lo sepa no pone los ojos donde son los ojos no pone conclusión estamos ante un fenómeno que a mí me sorprendió y que me hizo entrar más en esto pero eso son historias largas de contar y hablando de fenómenos he visto algunos videos suyos donde comenta también que han ocurrido situaciones extrañas mientras ha sido una sesión también por ejemplo a ver un por ejemplo contemos dos por ejemplos estoy en mi casa que era muy grande con el semillero inicial de hipnosis porque he hecho muchos semilleros y eran odontólogos había dos médicos había una abogada personas diversas interesadas en el tema y compartíamos experiencias había una persona que no era del grupo vino de Miami amiga de Beatriz Gaviria y vino a Medellín porque quería saludar a Beatriz y estar unos días ahí en Medellín tenía problemas en los ojos cuando llegó el momento de la hipnosis de demostrativa porque estamos compartiendo la entré en hipnosis a ella y se presentó supuestamente un maestro que no hemos explicado aquí lo que es eso pero mencionémoslo ya mirará en internet o descargan mi libro que ahí está todo explicado y el libro es gratis se presentó supuestamente un doctor espiritual y le operó los ojos ahí delante de todos nosotros pero no veíamos nada pero estaban explicando lo que le estaban haciendo Beatriz o su oftalmóloga médica su esposo Hugo Granada oftalmólogo médico dueño de la clínica una de las clínicas de Medellín por lo tanto ellos sabían que era lo que ella estaba describiendo terminó esa sesión ya luego pasaron muchas cosas pasaron varios años varios años y un día me dice Beatriz Aurelio mira me lo mandó mi amiga tenía que revalizar la licencia de conducción allá y presentarlo a exámenes médicos y el médico la examina por ese aparato era un aparato así como este pero distinto el señor a usted tiene una cirugía en los ojos no yo no tengo cirugía porque uno asocia cirugía con un quirófano yo no tengo ninguna cirugía y el médico este volvía a mirar sí señora tiene cirugía y voy a dejar constancia aquí en la licencia dejó constancia cirugía en los ojos Aurelio la constancia física de que esa cirugía sí que que se practicó en tu casa sí funcionó mira interesante estamos hablando de que algo que sucede en otro plano se ve claramente reflejado la palabra clave otro plano otra dimensión estamos en un mundo matriz interdimensional multienergético donde hay tantos fenómenos que ahora nosotros como niños hablando de lo que es la maternidad creemos que los bebés vienen de París traídos por cigüeñas matman los trae ahí de París y mucho tiempo se creyó así eso es lo que nos decía en la escuela por lo tanto a nivel de estos temas todavía estamos como niños y estamos dando unas explicaciones que ya cuando sepamos la real verdad qué tontería la que pensábamos hace 500 600 años como la fábula del elefante todos estamos tocando una parte del elefante todos estamos ciegos uno escribe la trompa otro escribe la pata otro escribe la cola otro escribe la panza pero finalmente todos tienen un pedacito de la razón ahí está esa figura en el libro ¿cómo estamos de tiempo Emilio? tenemos unos 10 minutos más 10 minutos ya ok cuando le preguntaba sobre extraños fenómenos escuché uno de que parecía que había un caso de posesión y que se le rajó una mesa de vidrio ah pues mencioné en boludo una vez estoy en el semillero en mi casa ya la sala es grande están mis colegas iniciales en forma de U repartidos en el centro yo estoy hipnotizando una señora que no es del grupo sino que es el conejillo de India el sacrificio yo estoy llevando el proceso y hay un espíritu cuando voy a mirar la hora partido mi reloj Casio partido el cristal partidas las agujas ok el reloj quedó perdida total me tocó reclamarlo a la compañía de seguros mentiras cual compañía de seguros me tocó comprar otro lo perdí pero igual estamos hablando de que es un daño que no es producto de un simple golpe estaba totalmente partido con que golpearme estaba totalmente partido totalmente partido y mis colegas fueron testigos no había nada con que golpearme yo no sentí nada simplemente miré la hora caso uno caso dos estoy con Disney Pulgarín una discípula que fue en cierto momento una consultante ese solo amerita un programa Disney hace poco murió hace dos años y ella aprendió a hacer hipnosis muy bien estoy con ella en su casa en su barrio y estamos solamente ella yo y el paciente o la paciente no recuerdo si era hombre o mujer estamos en la habitación la puerta de la habitación muestra al comedor en el comedor está la mesa más grande que esta un cristal grueso aproximadamente una pulgada muy posiblemente templado posiblemente templado y entonces no era templado por la forma como rompió sobre dos columnas imitación mármol esas eran las patas dos columnas y el vidrio el cristal Disney y yo sentimos un batacazo un golpe en el comedor miramos se había roto la mesa en dos entonces no era si hubiera sido templado se hubiera vuelto añicos no en dos caso tres estoy haciendo hipnosis en la casa de mi mamá que también es muy grande y se la podría mostrar porque la tengo aquí en el celular mi hermano me mandó un video ayer de esa de la casa y mi mamá recién había muerto estaba viviendo mi papá y la empleada el servicio la casa y mi mamá quedaba al frente de nuestra empresa de computadores de importaciones de electrónica no era sino pasar la calle para los que no entienden calle la pista y mi papá trabajaba con nosotros nos ayudaba ya cualquier cosa y a la hora de la media mañana como decimos en Colombia venía a tomar café que le tenía rocío y nosotros también pasamos a leer el periódico tomar café pues estoy en la empresa trabajando cuando mi papá me llama asustado aterrado de esas sesiones de espiritismo que yo estaba haciendo allá porque así pensaban que era eso la hipnosis al principio esto estaba con un preconceito muy equivocado por mucha gente venga lo que pasó que pasó en la biblioteca más o menos a esta altura estaba el retrato de un hermoso niño haciendo la primera comunión lo de hermoso ya no es necesidad de explicar lo era yo y un portarretrato de esos chinos que la foto se pone se pone el cristal se pone un cartón y hay unas pinzitas que se doblan cayó desde esta altura a la baldosa no se rompió el cristal se desbarató la foto quedó a un lado el marco al otro mi papá asustado yo le dije no eso fue que a lo mejor Rocío la del servicio pasó limpiando lo puso mal puesto y se cayó volví lo armé volví lo puse en su sitio al rato me llama ya más asustado mucho más mucho más ya tuvimos que pasar mi hermano yo él estaba con los pelos de punta ya hay sobre el suelo tres cosas uno otra vez mi retrato y yo mismo lo he armado y lo he puesto dos el de mi hermano igual haciendo la primera comunión en el suelo desbaratado y una panorámica de Miami que estaba colgada en la pared que era de mi papá porque él vivió en Miami y se llevó de recuerdo una panorámica la panorámica se cayó y los dos como quien dice pero habría que explicar que mi mamá se había manifestado a través de una persona en hipnosis que actuó como medium bajo hipnosis sin ser medium pues medium reconocido como tal era una ama de casa mamá de una compañerita de mi hija en el colegio y había dicho que no quería ver más a mi papá y que nos pasáramos que consiguieramos en otra casa es más largo pero ahí lo resumí y en el libro creo que lo menciono como ha de ser bueno entonces doctor Aurelio si podemos ver también que la hipnosis puede tener ciertos peligros en este caso si es mal dominada podemos decirlo así ¿qué opina? mi opinión es que no primero le doy la opinión de 30 años de estarlo haciendo sin ser psicólogo ni médico ni psiquiatra y nunca ha ocurrido nada con nada ok no mencioné el tercer caso que le voy a mencionar ya que dijiste estaba atendiendo una enfermera y sentimos que algo cayó al suelo se había roto en dos su anillo se partió el anillo teniéndolo puesto en la mano bueno ahora sí eso como fenómenos y ha habido más usted que es medio también cree en que hay categorías o niveles jerárquicos llamémoslo maestros guías ángeles lo llamarán en religión no permitirían esas cosas por lo menos en mi caso y en todos mis colegas doy fe por todos los semilleros que he formado que han sido muchos y nadie ha tenido ese peligro o si lo vamos a llamar peligro algo que puede suceder no ha sucedido entonces podemos podemos decir es muy interesante lo que dice porque como medio hemos pasado con el grupo de paradigma y de dharma muchos experimentos y siempre nos pone a prueba hasta un cierto límite y es exactamente lo que usted está comentando lo ha pasado para aprendizaje para no va a ir más allá de ciertos límites que usted por vez no puede dominar porque está ahí para frenar las cosas y para ayudarle y a progresar es muy interesante si digamos al comienzo tengo en mi consulta que no es consulta porque era mi empresa de computadores solo que cuando yo ya cerraba la empresa atendía un paciente diario gratis sin cobro tengo un joven fornido en la silla tiene una supuesta posesión espiritual se levanta de la silla y hace ademán de quererme pegar y yo le dije sé que no me puedes pegar si tú tienes algo lo tienes con Roberto no lo tienes conmigo cóbrale Roberto yo no te debo nada así pues que baja la mano yo sé que no me puedes pegar bajó la mano y se quemó el proceso es seguridad confianza al principio trataron de ponernos a prueba con el miedo no solo a mí sino a los del semillero pero cuando ya en ese plano espiritual vieron que el miedo no era con nosotros ya eso no volvió a suceder pasamos la prueba en otras palabras sabrí recomienda pedir una protección antes de cada sesión yo nunca lo hago algunos colegas del semillero al comienzo eso lo hacían y yo le dije eso no es necesidad pues en el caso mío no nunca este espírita cardesista que mencioné si lo hizo cuando fue a dictar esa charla le oró a Jesús hizo la la meditación cerró los ojos y comenzó el proceso pero estamos hablando de Aurelio Mejía que es ateo entonces ¿a quién le oro yo? al universo se nos hace cortísimo el tiempo porque tiene una presentación que dar justo hoy día sin embargo para las personas que claramente van a ver este video luego y no puedan asistir a esto y quieran ponerse en contacto con usted ¿cómo lo pueden hacer? en nuestro sitio www.aurelomejía.com o simplemente aurelomejía.com ahí ven información ven mis libros los pueden descargar está explicado lo que es la hipnosis hay videos muchos videos en internet en youtube encuentran más de 5.000 terapias en vivo autorizadas para compartir ahí va a haber terapias con espíritus incluso hasta con Lucifer yo soy amigo de Lucifer yo lo llamo Lucy eso no existe es un imaginario es creación para manipular yo lo reto cada rato así lo reto de tú a tú tanto que yo le digo Lucy miren los videos que están en youtube eso no existe interesante vamos a revisarlo muchas gracias por estar con nosotros nuevamente queda la invitación a volver al programa cuando lo crea conveniente y cuando su agenda lo permita cuando esté en Lima porque sé que no siempre está por aquí quiero agradecerles a todos en la mesa que nos han facilitado también la entrevista muchísimas gracias y gracias Pedro muchas gracias también nos ha removido la conciencia con toda esta información que nos ha dado y quedó definitivamente muy corto el tiempo pero hemos tenido otra oportunidad muchas gracias gracias Emilio gracias 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 me quedo así fascinado gracias Mati muchas gracias gracias por haber compartido tanta información y da gusto de ver que ciertas cosas se sincronizan impecable muchas gracias por todo ¿qué les pareció? ¿qué opinan? he visto algunas personas que quizás han entrado un poco tarde y más o menos como que se pueden haber confundido o pueden haber malinterpretado o pueden pensar que es satanás por una frase que le ha dicho hay que prestar atención por eso les decía presten atención porque si no no van a entender recomiendo que si han llegado tarde vean la entrevista desde el inicio desde cero y traten de de no distraerse porque hay muchos conceptos aquí que hay que hay que entender de a pocos a veces si uno no está inmerso en estos temas se le pueden saltar un ejemplo claro yo lo corté y lo hice a propósito cuando cuando Aurelio estaba hablando sobre las inteligencias celestes porque sabía que si íbamos a ingresar a ese tema de ahí no salíamos y ese era súper súper denso ese tema me encantaría poderlo tocar en una hora completa con él específica ese tema porque explicaría muchísimas cosas si hay muchas de las preguntas también que se están haciendo en el chat que nosotros también las teníamos pero como vimos cómo se iba desarrollando la entrevista preferimos dejarlo hablar porque ya algunas de nuestras preguntas ya habían sido respondidas y aparte que había tomó un curso nuevo todo lo que nosotros imaginábamos que podría responder pero no como que nos desubicó un poco porque la posición de él es bastante particular tomó vida propia y es una posición sin miedo es una posición de libertad entonces por ejemplo lo último que decía no necesita oraciones de protección no necesita encomiarse a una entidad o alguien que lo proteja o sea es una visión distinta sin embargo no es incompatible con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros recomendamos es muy interesante cuando menciona la palabra semillero para los que no han entendido se trata de sus cursos que él hace justamente sobre hipnosis regresiva o terapias de hipnosis regresiva y tiene alumnos en diferentes países y uno de ellos o varios creo que tiene acá en Perú precisamente en su reunión tenía justamente una reunión ya estábamos sobre la obra tampoco podíamos quitarle más tiempo entonces él habla pues de que son personas de diferentes profesiones y que algunos de ellos le pregunto si es que era necesario protegerse antes de realizar este tipo de sesiones él no lo hace pero sin embargo sus alumnos hay algunos que sí lo hacen entonces ya es cuestión de cada uno pero me parece muy interesante todo lo que dice porque te abre otra perspectiva con respecto a lo que normalmente creíamos lo que eran las terapias de regresión lo veo como una forma de obtener no solamente resultados sino tranquilidad que es lo que a muchas personas les hace falta Cristian muchísimas gracias por tu donativo vamos a ver tu comentario dice muy buena entrevista para reflexionar muchos temas esta colaboración también va por su investigación pasada el ataque el hombre el sombrero y por la nueva duración del programa gracias Cristian gracias Cristian también tenemos que agradecerle a Ketty Cóndor y al colectivo Runacer ¿verdad Emilio? sí a Runacer a Ketty nos ayudó muchísimo para poder hacer este contacto y de Runacer hay que agradecerle a Miriam Kohler que es la coordinadora que tiene su sede en Colonia en Alemania es una organización que está si bien es cierto con raíces de personas peruanas pero se ha logrado expandir y desde allá empieza a crecer con este tipo de temas es muy interesante esto hay un montón de preguntas en el chat pero hay una la última que estoy viendo acá me parece importante mencionarla ahora de Jorge él dice pero la gente que se protege con oraciones es religiosa no necesariamente ojo él ha dicho que cree o pide al universo o sea puedes pedir no necesariamente a los santos a Jesús sino también al universo y hay otro tema ahí para el que también lo ve de otra óptica la persona que pide la oración o pide la protección a través de esta oración y tiene un público o tiene unos asistentes o otros practicantes que quizás estén en formación al realizar ese pedido al hacer esa oración ya está implantando en estas personas que la escuchan y en él o ella mismo la idea de que está protegido véanlo así también claro o sea no quiere decir que sea hereje que esté retando las cosas porque son 30 años o sea tampoco es que sea un advenedicio que esté recién metiéndose en esto ojo nuevamente no es un tema de retar ni de provocar ni de lanzarse al vacío es la confianza él está actuando desde libertad desde la ausencia de miedo que es muy distinto a la persona que busca la emoción y busca por ejemplo hacer un viaje astral para pelearse con el diablo es muy distinto y tampoco es un negacionista al decir muchas de las interpretaciones que se dan a través de las visiones que tienes durante una regresión son parte de la imaginación del paciente o también del terapeuta eso me pareció loquísimo inconsciente colectivo quizá pues finalmente nosotros influimos y somos influidos al mismo tiempo el medio ambiente en el cual nos desarrollamos en el cual estamos nos influye por eso es a veces muy difícil salir de situaciones específicas llámese estrés llámese problemas familiares porque estás constantemente ahí en medio del problema y por eso son a veces tan efectivos los retiros espirituales o el cambiar de ubicación o el cortar comunicación total con una persona o con una situación voy a pensar en borrador pero que tal si muchas veces también puede suceder de que el terapeuta interpreta según lo que él quiere creer también él lo dijo muchas de estas son ideas implantadas que las usan para poder ayudar al paciente esto va para rato podemos hacer muchas muchas especulaciones muchas reflexiones muchas cositas ahorita hay preguntas que creo que han estado corriendo ahí en el chat no sé si las vamos a poder rescatar algunas pero primero teníamos preguntas que dejamos en el canal de miembro para hacerlas lamentablemente muchas de estas preguntas llegaron después el mismo día de la entrevista pero después entonces ¿qué te parece si rescatamos esas dos preguntas que Emilio las realizaste en plena reunión así que van a tener que disculpar un poco la bulla de la gente alrededor se ha tratado de hacer lo posible espero que se entienda pero al menos dio también sus respuestas pintorescas sí porque ahí tuvimos que volar a la reunión para que pudiera llegar a su compromiso al cual gentilmente también nos invitaron a participar entonces vamos con con esto vamos pregunta Gisela Hoyos con la hipnosis regresiva podría ayudarse a chicos que tengan déficit de atención y Asperger muy bien te voy a responder con un ejemplo que yo ponía en los cursos pero que hace más o menos dos años fue realidad supongamos que voy en un avión como pasajero a 13.000 pies de altura la tripulación anuncia por el parlante que el capitán ha perdido el conocimiento que el avión va volando con piloto automático que si alguno de los pasajeros sabe volar un avión yo miraba para todos lados y veía que nadie alzaba la mano pero no quería morir entonces yo alzaba la mano y la azafata me dijo señor capitán bienvenida aquí a bordo nos alegra que usted maneje avión no señorita yo no manejo avión pero no quiero morir si a mí me dicen cómo manejar eso yo soy inteligente y creo que lo manejo ah muy bien señor ya que nadie más alzaba la mano venga siéntese usted aquí me pusieron el puesto del capitán los auriculares me habla un tranfral desde la torre control soy Frank Smith yo manejo ese avión y le voy a indicar cómo hacerlo dígame hay un avióncito que parece que flota en una pantallita está horizontal no está inclinada no está inclinada para el lado para el derecho entonces mueve esta perillita hasta que se nivele muy bien ya lo nivelé ahora dígame una pantalla que está marcando la velocidad de crucero cuánto está marcando está marcando 13.218 no está muy alto hay que rebaharle mueva este botón baja esta otra perilla y me voy a indicar todo oiga aterraza ese avión nos salvamos todos los pasajeros ahora ¿cómo saben que les salvaron? si no me las salvaron no estaría aquí pues bien eso acaba de suceder en la realidad en Miami Florida busquen en internet no encuentras pasajero manejó el avión con indicaciones de la torre control y nunca había manejado un avión entonces ¿a dónde va esta pregunta? si el niño o el adulto con ese déficit de atención no entiende las instrucciones que yo no voy a dar no podemos aterrizar no podemos llegar a ninguna parte entonces no es la cronológica no es los diagnósticos que le han hecho al sujeto es su capacidad de atención su capacidad cognitiva su capacidad de entendimiento si está en capacidad de entender y eso también el papá la mamá o el tío es posible que se logre algo de lo contrario no porque manejar la terapia es como manejar el avión yo le tengo que decir siempre los ojos piensen esto ahora háblenme de aquello ahora qué sucedió cuando esto y si esa persona no está en capacidad de hacer estos análisis a ver segunda pregunta que nos hacen Sandra Rodríguez dice ¿alguna vez ha tenido un caso de regresión que haya sido muy fuerte para usted y lo haya marcado de forma positiva o negativa y no haya podido ayudar al paciente? pues no sé si 20 o 30 mil casos que llevo yo encontrar alguno que haya sido fuerte yo pienso que muchos y muchos positivos y muchos me han marcado y muchos me han enseñado que no se le haya podido ayudar al paciente yo no hago seguimiento a los pacientes yo no soy psicólogo por lo tanto no llevo un registro yo no tengo clientes yo tengo es una persona que viene buscando que yo con una terapia de hipnosis en este caso regresiva porque regresiva quiere decir de recuerdos y en los recuerdos están las tristezas en los recuerdos están los miedos en los recuerdos están los complejos en el futuro está la ansiedad entonces la persona viene a que yo le ayude a reprogramar y corregir eso y una vez que la persona se va ahí terminamos no le hago seguimiento por lo tanto yo no sé quienes lograron el objetivo y quienes no pero si puedo poner en YouTube como lo he hecho muchos testimonios de personas que sí han conseguido lo que buscaban por lo tanto concretamente no te puedo responder esa pregunta porque mi memoria no da para acordarme yo todas las historias que me cuentan ya hoy en 30 años 30.000 personas claro es muy interesante como destila en todas estas respuestas y al final voy a comentar un poco sobre cómo acércate al final voy a comentar un poco sobre un comentario final que hizo ahí a una pregunta muy interesante donde da a entender cómo realmente tiene los pies bien puestos sobre la tierra mira hay también una perlita bien interesante dice que mucha gente llega a él con temas del pasado con miedos con programaciones previas con angustias que eso viene del futuro o sea son mentes son conciencias que están atadas a un pasado a una experiencia traumática o están proyectándose a un futuro que aún no ha sucedido pero que están volviendo realidad entonces lo que yo entiendo ahí es que si tú vives tu presente y sueltas esos miedos y esas angustias vas a arreglar muchos de los problemitas que a veces uno tiene y se vuelven compañeros de vida a mí me pareció muy interesante la respuesta a la primera pregunta sobre todo a los niños que tienen déficit de atención si es realmente efectiva este tipo de terapias y yo he escuchado en otros terapeutas que sí que sí se puede que todo simplemente se trata de regresar hasta el punto del trauma en otra vida pasada y se solucionó pero él dice si el piloto no puede entender las instrucciones ¿cómo puedes ayudarlo? que lo dice así a secas crudamente pero hay ciertos límites también crudamente claro tenemos que agradecerle a Ana Morales gracias Ana por tu donativo muchas gracias Ana ¿cuántos likes vamos a todo esto? tenemos 260 personas en vivo en YouTube y solamente 200 ah no tenemos más likes que personas en vivo ¿qué pasó? ¿se fueron? no tenían que irse tenían que dejar su like y quedarse ¿no? seguramente lo van a ver después los conmino a regresar no lo van a ver después ese programa es para verlo varias veces en realidad porque a pesar de que nosotros hemos estado en plena entrevista ahora estoy obteniendo nueva información volviéndolo a escuchar por segunda vez claro es que hay hay muchas cosas que uno tiene que realmente prestar atención realmente lo que acabo de decir que se entiende ahí es estar en el presente ¿no? porque algo tan sencillo como ok están mirando paradigma cero están mirando francisco como un payaso con sus dos palitos acá tocando su cuenco y al mismo tiempo están en el chat al mismo tiempo les están hablando su familia en la casa se pierde el mensaje su atención no está puesta en un solo lugar está en los palitos de francisco está en el chat está en la vecina del costado está en su hijo está en la mascota está en la tele que suena de fondo se lo captan ¿verdad? claro no voy a ver después sí otra vez voy a volver a ver recomendación descarguen el libro es gratuito lo van a poder recibir en su web que es sobrelomejía.com no se vio muy en ella pero acá la tengo a ver un poquito lejos se vio en el estudio ahí para que lo reconozcan es gratuito y miren el grosor tampoco es un folletito muy interesante dice que esto se actualiza cada cierto tiempo es como un Windows lo van a poder descargar ahí y siempre tratan de tener la versión más actual y entiendo que es de libre difusión pues siempre dándole crédito a Aurelio Mejía que es su autor Erick está en el chat hola Erick ¿qué tal? ¿cómo estás? la entrevista no la cortamos la hemos pasado completa lo que tuvimos que cortar es el tiempo de conversar con él porque tenía otra cosa que hacer después y pudimos acompañarlo si se dan cuenta la entrevista dura como que hora y 10 minutos más o menos y teníamos pactado solamente una hora porque él tenía un evento inmediatamente sí esta es su página miren aureliomejía.com acá lo encuentro si es que aprovecho ahora ¿cuándo volverá al Perú? habían preguntado posiblemente el otro año diciéndolo ¿no? sí hay que estar pendientes de sus publicaciones vean su canal también que dice que tiene más de 5.000 videos de testimonios de personas que se han atendido claro eso no viene gratis hay un trabajo ahí importante y tienen más de un año para que lean ese libro y estén preparados para recibir la visita así es que la invitación está hecha luego en la charla que tuvimos la oportunidad también de estar invitados comentó pues que al principio de los primeros años él daba digamos sesiones gratuitas ahí en Medellín en un pequeño local no en un pequeño local municipal todos los domingos y durante más de 10 años no faltó ni un solo domingo ¿no? y que después ya cuando le dijeron de que se dedique él tenía esa empresa electrónica de lleno a esta especialidad él no cobraba y no sabía cómo cobrar pero él tenía que cobrar porque tenía que pagar el alquiler del local en una serie de gastos ¿no? irónico ¿no? ¿cómo pasas de ser alguien abocado la tecnología que a lo mejor sabes de programación sabes cómo diseñar una tarjeta una tarjeta donde vas a colocar circuitos a hacer lo mismo pero en la mente tienes que tener lógica entonces esa lógica que tienes que tienes que seguir te ayuda mucho creo yo él tiene una anécdota muy interesante que la comentan en sus videos cuando conoció a Brian Weiss no sé tiene la foto por ahí más o menos no recuerdo pero estuvo en una reunión era cuando Brian Weiss organizó pues un evento ¿no? y ahí la tenemos y estaba bien joven como que llamó a voluntarios del público pero ninguno entró en trance y era una cosa un poco complicada en esas circunstancias ¿no? y que bueno él por su lado empezó a inducir a algunos las personas del público ¿no? vean busquen esa entrevista que es muy interesante ok bueno el tiempo se nos está acabando mira ya han pasado ya hora y 50 minutos hemos empezado en punto hoy día las dos horas de los viernes vamos a continuar las dos horas de los viernes nos queda tiempo para algo más a ver quizás responder alguna pregunta que haya quedado sobre el tema ahí en el chat algunas ya se han perdido porque ha estado bastante fluido estaban hablando de la realidad de cómo es percibida diferente por cada persona claro es importante ¿no? porque ante una misma situación tú tienes gente que ve solamente problemas otra que no ve una salida y otra que solamente ve soluciones oportunidades finalmente la realidad que comparten es la misma lo único distinto que tienen es cómo procesan esa realidad y lo que tienen en la cabeza ¿no? y qué hacen con con aquello que tienen en ese instante eso se dice cuando tú ves solo problemas atraes problemas y las personas exitosas por algo son positivas ¿no? claro o sea sería una explicación que le quita ya lo mágico al asunto y le agrega la lógica ¿no? y lo importante honestamente para mí es que funcione no que estén brillando los rayos por ahí o que yo esté flotando en medio de la calle o sea si puedo salir de mis problemas enfocándome en el presente y haciendo uso de todo el potencial que puede tener esta cosa que está acá adentro pues bienvenido sea ¿no? sí y algo que a mí me llamó mucho la atención de cómo tiene los pies en la tierra es que compartimos esa afición por la tecnología entonces hubo ratos en los que estábamos como chiquitos viendo la tecnología y probando los aparatos probando cámaras jugando con ellas y no había esa aureola de maestro con el que a veces suelen deificar a alguien que por cierto justo estábamos conversando con Francisco que cuál sería el colmo de un ateo ¿no? que tendiósen entonces eso fue bastante revelador digamos ¿no? o sea ver una persona sencilla tranquila que recibía tanta alabanza pero que no se la quería que estaba con los pies en la tierra y súper sencillo me gustó a mí me gustó la camarita que llevó que era más chiquito 4K con servo para con inteligencia artificial y te seguía para las conferencias y tú con un gesto de tus manos y te hacía un zoom y sabía utilizarla y sabía utilizarla y sabía y no puede decir no este señor ya a esa edad ¿qué va a ser la tecnología? caramba si ha escrito libros a sus 75 años o 70 y pico saca de su mochila toda su electrónica y la conecta a él el solito impresionante mi respeto saber qué más dice el chat sí depende de las experiencias que una persona ha tenido a lo largo de su vida así las percepciones se van construyendo exactamente y si entendemos ese proceso como bien dice Sandra podemos aprender a deconstruir ciertas cosas es lo que tan popularmente ahora está de moda de trabajo de sombra tú tienes que hacer trabajo de sombra para ser una buena brujo un buen brujo o sea la gente que te lo dice ni siquiera entiende de qué diablos está hablando especialmente si lo sacaste de TikTok o sea trabajo de sombra es trabajar tus programaciones tu inconsciente lo que tienes ahí atrás ese modo default al cual entras en automático en tu día a día y que básicamente trabaja pues las 24 horas del día estés dormido despierto y condiciona finalmente tu vida y los problemas que tienes o los éxitos que tienes aquí hay una pregunta que hace Miguel Ángel Aguado y esas emociones ¿a dónde se van? ¿se desvanece algún lugar de la persona que se cura? interesante pregunta yo te voy a dar una opinión muy personal una opción es cuando depende si hay una terapia transmutas ese tipo de emociones negativas digamos que o se desvanecen o se convierten en positivas eso es lo que dice la teoría y la otra opción aquellas emociones que quedan ahí pululando se dice que pueden llegar al bajo astral porque es el alimento de ese nivel de esa dimensión digamos que es mucho más densa ¿no? son esas dos posibilidades mira yo lo que me llevo sobre esa pregunta es recordar la analogía que hizo sobre el edificio que venía fallando y el ratoncito que estaba carcomiendo los cables que no lo mató sino lo llevó a otro lado te sentís identificado con el ratoncito ¿no? cada vez que haces tus travesuras así es mira ahí justo Eric también comenta las emociones se transmutan no desaparecen cambian a través de un proceso y eso es un trabajo constante no es algo mágico de un momento a otro opinión de psicólogo ojo psicólogo con conocimiento de magia y maestría en manipulación de la gente se llama recursos humanos no es manipulación de la gente bueno en el caso de algunas personas recursos inhumanos a ver que más que más antes de que nos vayamos aprovechemos las dos horas quedan seis minutos a ver bumper estaba comentando sobre los monjes tupiara que curan a distancia se les envía el caso y ellos consideran si lo atienden claro en cierta forma tiene que ver un poco con este tema ¿no? no sé si es lo mismo que en Brasil también ocurre hay un grupo de los médicos espirituales ¿no? que uno digamos concreta una cita con ellos así estés en otro país y te dicen a tal hora a tal tal día a tal hora vístete de blanco como lo estaba mencionando también acá en el chat y tienes que estar en reposo y bueno y se supone de que vienen espiritualmente estos médicos y te operan y yo he escuchado sí testimonios de personas que han tenido esa experiencia y que han sentido inclusive pues como que los manipulaban ¿no? obviamente no te tienes que asustar porque es algo invisible y han sanado de esa manera ¿no? entonces es una de las formas que se está mencionando aquí y ahorita me pongo a pensar que quizás no necesitarían tanto ritual ni que estés de blanco ni que nada de eso si es que la persona no tuviera miedos porque finalmente toda esta parafernalia es para que la persona pues se relaje y entre en un estado en el cual se puede trabajar sí más que nada la instrucción de que te vistas de blanco es porque tienes que entrar en un estado de purificación ¿no? no es tanto como un ritual es como tener una sábana limpia también cuando te van a operar una cosa así pero no te dicen que rehes ni nada tal vez tomar agua antes de la operación acá ya vamos a ir a perspectivas distintas que tiene cada uno mira César dice el ritual es necesario concuerdo contigo César pero cuando ya conoces el porqué del ritual y el objetivo al cual debes de llegar con el ritual te puede saltar el ritual perspectiva de mago caos no siempre pero si se puede no recomendable por supuesto para alguien que recién inicia ¿qué más ha dicho Erika ahí? como este neurocirujano Cavieses ya fallecido sí por ejemplo él está una persona muy entendida también en lo que era medicina tradicional y nos explicó una vez que también este la parte médica es un ritual el hecho de estar de blanco por supuesto colgado eso ya te crea o te condiciona una imagen imagínate que ven en polo calato y que te ven te ven a atender tú vas a tener la misma confianza y alucina y no es solamente en el paciente es en el mismo médico hay médicos y enfermeras que si no se ponen subinforme ven algo de sangre vomitan y se desmayan como que te transforma ¿no? como un bombero que te pone tu traje de protección no de asbesto pero de un traje especial no jueguen con el asbesto es peligroso por haber retirado de todo el mundo cuando permitimos llamarnos preguntan hace tiempo que nos metemos llamadas tenemos que inventarnos una forma de hacerlo con esta plataforma ok si este video llega a los 20 mil a los 20k eso es malo ¿por qué no? por supuesto ¿por qué no llega? tremendo tema ¿por qué lo limitas ahí? que llegue a 30 ah ya si llega a 30 ya le hacemos ¿me ocurrió a mí? ¿o no me lo contaron? ¿lo viví? hacemos uno de esos porque hace tiempo que no que no lo hacemos y van a poder contar sus experiencias de primera mano mira y yo creo que ustedes van a ver en la web de don Aurelio Mejía que hace un programa que se llama Café no sé cuántos con ciertas personas cada cierto tiempo entonces se me ocurre dependiendo como vaya podríamos hacer hasta una entrevista en vivo en algún momento total la tecnología nos conecta y a él le gusta mucho la tecnología pero tiene que ver que este video sea tiene que ver que este video haya tenido bastante difusión para que se interese en nosotros así es Elisa pregunta la limpieza energética a través de cámara holográfica se hace a distancia la idea que te analizan y limpian distintos parásitos energéticos alguna opinión sobre esta técnica mira no conozco la cámara holográfica conozco la cámara Kirlian pero yo no lo considero necesario porque se puede hacer limpieza energética armonización de chacra a distancia solo con los datos del paciente ¿no? Consideremoslo desde otra óptica un poquito más oscura ¿no? ¿por qué uno puede hacer un amarre? ¿por qué uno puede hacer una maldición un daño a través de un muñequito o vudú solo con la foto de una persona a veces ni siquiera con la foto con su nombre nada más fecha de nacimiento algo que que te permita anclarte a la idea de la persona porque eso sí funciona ¿no? entonces si eso funciona también puede funcionar una curación si se hace para el mal se puede hacer para el bien ¿no? por supuesto la cosa es saber hacerlo ahí está la dificultad y uno se ahorró comprarse la cámara así es y hay múltiples técnicas ¿no? algunos lo hacen con un pollo ¿un pollo? ya no voy a decir nada porque esto puede generar muy feo a ver Berta dice me gustaría una investigación para don Marco Aurelio y con usted sería genial sí pero no sé si entra no hemos preguntado si ha tenido experiencias paranormales durante las sesiones si ha visto posesiones si cree en estas cosas pero no sabemos más allá cómo asuma el tema esto de la investigación en sí ¿no? él es un terapeuta más que nada Aurelio que está comentando una experiencia que él ha tenido justamente de una operación astral presten atención ahí a ver a ver ya nos dieron las 11 ¿qué hacemos? ¿nos quedamos o nos vamos? a veces en deducas interesantes podemos responderlas y si no las sabemos no las respondemos a ver Raquel Sara te dice la brujería los talismanes ya tienen explicación física ¿amplía un poquito más Raquel? que no sea placebo ni sugestión ¿verdad? que también son parte de o sea son parte importante no es la explicación final exacto no es la explicación final no es la única parte de bueno ya están conversando entre ustedes ¿qué hacemos? toco mi cuenta apaguemos las cámaras les ponemos dos soniditos de fondo para que conversen entre ellos sí yo hago algo más bacán den like den like den like gracias vuelvanse miembros vuelvanse miembros compartan el programa vayan a ver la entrevista que también hemos visto don Franco Ereña del buen librero sí muy buena entrevista interesante no porque hayamos salido nosotros sino que él maneja muy bien también perdón la entrevista ¿qué hacemos con Facebook? les anunciamos que mejor para que no exista una confusión ¿qué pasa? que tenemos un temita ahí con Facebook y también viene en parte con por qué estamos utilizando esta nueva plataforma que nos está gustando bastante y es que para salir por varias vías hemos estado utilizando ciertos recovecos ciertos entre entre veros virtuales y cada vez es un poco más difícil y la audiencia en Facebook baja y siendo honestos YouTube es una plataforma mucho más amigable para este tipo de contenido que estamos haciendo para este tipo de interacciones entonces estamos considerando darle de baja a Facebook para que pues todos puedan estar unidos en YouTube entonces ¿qué les parece la idea? sí y ya estamos manejando también el tema del exceso de publicidad estamos tratando de ponerlo al mínimo o que no haya porque si entendemos de que a veces que se te corte justo en un momento que está bien interesante pues es un tema ¿no? claro y para serles sinceros también estar en Facebook al principio era simplemente para facilitar a la mayoría de personas poder acceder a nuestros programas de miembros pero ser miembro de Facebook para nosotros en primer lugar no es nada rentable y en segundo lugar que nos complica justamente las transmisiones ¿no? o sea transmitir a doble plataforma es una complicación a veces se entrecortan ¿no? entonces yo creo que hasta el momento YouTube nos ha rendido mucho mejor y sabemos que hay muchas personas que van a ver este programa mañana pasado mientras trabajan y es mucho más amigable escuchar por YouTube que tener en Facebook sí de lejos de lejos es una plataforma mucho más preparada para este tipo de cosas para podcast para videos y todo entonces yo creo que vamos a tomar ese paso ustedes que están en YouTube tranquilos no se preocupen se van a dar cuenta solo van a tener el apagón analógico en YouTube sí bueno es una plataforma que ya está llena de cosas ahí no sé señor Zuckerberg haga algo antes de que pierda todos sus anunciantes bueno a ver ya estamos sobre la hora últimas preguntas para ya retirarnos mesas circulares Miguel Ángel eran de las que usaba Kardec para ah ya hablamos de las mesas parlantes creo que ha sido anterior a la Ouija que los integrantes de la sesión posaban las manos y la Medium también y ha habido hay una experiencia hay varias experiencias hay un video grabado incluso en España incluso la mesa se movía sola ellos solamente la acompañaban se prestó mucho fraude eso sí en esas épocas pero también hay algunas cosas bastante interesantes porque la mesa se levitaba esas mesas parlantes le decían eran de tres patas labradas así como como rosquitas como objeto de colección sería bien bonito tener una mi amigo como se llama nuestro amigo Rafael Mercado Benavente le regalaron una de esas antigua sí bellísima porque estaba ahí toda charolada bien hecha se nota que era antigua uy un saludo para Rafael ya ¿en cuántos suscriptores está cruzando 300.000 si no es más? por lo menos tiene ya bastante tiempo también en YouTube gran trabajo difundiendo el tema paranormal así ya Eric ya se está retirando ya terminó de contar su experiencia ahí la pueden leer si tú estás mirando este video en diferido y no sabes de qué diablos estamos hablando ve al chat en vivo ahí en la parte baja hay un botón que dice chat en vivo y vas a poder ver todos los comentarios de las personas que hicieron en vivo mientras estaban mirando la transmisión en vivo porque este programa se hace en vivo y queda grabado para ti y para los que no quieren los que quieren ser miembros y no saben cómo recuerden que hay un botón en YouTube que dice unirse y ahí va a salir una ventana con todas las ventajas de las categorías de miembros si tú estás en Facebook y te haces miembro de Facebook no vas a poder ver los videos en YouTube ojo que eso quede claro nos hicieron una pregunta al respecto y viceversa tampoco son compañías diferentes no hay una conexión directa entre ellas de hecho son competidoras entonces no es posible hacer eso bueno y que reciben los miembros que nos apoyan directamente con su suscripción pues reciben una cosa que ya he terminado de hecho ya creo que lo podríamos difundir aunque mejor difundirlo mañana o el domingo para que terminen de apreciar el de septiembre es un análisis mensual de tránsitos astrológicos generales que le pueden servir a todo el mundo pues para navegar con un poco de tranquilidad en el mes no les va a dar exactamente donde va a estar colocada la palta que cayó del palto pero les va a dar un panorama general para saber si hablando en términos que todos entiendan si va a salir el sol si va a llover si va a correr viento si va a nevar el clima astrológico siempre es útil tenerlo en cuenta es un documento bastante nutrido que reciben todos los meses un día antes de que empiece el mes los miembros de todas las categorías que apoyan al canal en las siguientes categorías ya van a poder acceder a sesiones de evidencia que realiza Matt a través de esta misma plataforma los hace en YouTube por eso únanse a YouTube y van a poder hacer sus preguntas directo ahí y por ahí también hay otro par de cositas para las membresías ya más elevadas que toman bastante tiempo a hacer y es un poco complejo entonces la invitación está hecha un así y también van a poder disfrutar de los ¿cuántos programas hay ahí ya? 300 ¿330 y algo? 218 son 331 programas públicos y 218 si mal no recuerdo programas de miembros 218 programas de miembros 4 años si es que no son más que salen todos los martes a las 9 pm en punto sin censura ojo así ahí si hablamos claro y tendido porque como ahí no hay riesgo de que el video se entierre quede con un shadow bank ahí si hablamos de todo si si habéis disfrutado este video y estás pensando como ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo a mi canal si lo haces de antemano y en el botón ¡Gracias! ¡Gracias!